Bueno, en el Estudio de Galación, en el Estudios Bernica ya somos como de la casa, como diría Javi, un saludo. Juan, que es nuestro guitarra productor, siempre te está enseñando, siempre te está aconsejando cómo mejorar y cómo hacerlo de la mejor manera. La experiencia fue como la otra vez, fue bastante buena, fue fluida, no hubo muchos contratiempos y en general salió bastante bien. Juanillo es bastante agradable y te hace sentir cómodo y bien. Es trabajar sobre todo las impresiones a tu ritmo, sabiendo que tienes un calendario de grabación más o menos, pero que si hay que repetir las veces que haga falta, pues se repite. Y eso te da siempre mucha tranquilidad. ¿Qué decir de mis chicos? Creo que ya es una relación que dura en el tiempo, es una relación buena, una relación de amistad, una relación de respeto, de cariño y una relación inmensamente musical. Lo que más me gustó, yo creo, ha sido poder contar con tan buena gente como colaboradores, amigos, músicos, en los que nos hemos divertido muchísimo allí. Colaborar con toda la gente que está presente en el disco, pues a mí me parece que ha sido, aparte de un sueño, porque es muy bonito reunir a ese conjunto de personas, ha sido muy enriquecedor en ese sentido. Se pasó por el estudio Chami a grabar unas voces, se pasó también Álvaro Romero a grabar Gaita, a grabar Zaina, a grabar Flauta, también Víctor Gutiérrez para grabar percusiones, estuvo Chuchi con la trompeta, trompeta Piccolo. Algunos músicos también nos han mandado su trabajo, digamos, pues a través de algún grabado en su estudio en particular y nos lo han enviado, pero ha sido el caso, por ejemplo, de Lucía Gonzalo, que ha grabado voces, ha grabado banjo, de Luis Delgado, que ha grabado zanfona, hay unas percusiones, en este caso también, pues Alberto Garralón, que nos ayudó con una intro ambiental, que nosotros teníamos una idea general de por dónde iba a ir la historia, pero no terminábamos a lo mejor de saber hacerlo. En McPhil le pasamos un tema que creíamos que podía ser muy de su estilo, y grabó también, pues eso, unos solos de guitarra y unos arreglos así muy chulos. Uno de los temas que van como cuatro solos así encadernados, el primero es de Enef, el segundo de David Prieto, el tercero de Nacho Morán y el cuarto de Alberto. En uno de los temas hay unas locuciones en las que hemos contado con periodistas de aquí de Zamora, con Marichu García, con Rubén Marto Lomé, con Pablo Cartetero. Ha sido como un compendio de muchísimas cosas, que bueno, de alguna manera al final, pues todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Yo creo que es importante por los diferentes gustos musicales. Podemos aportar diferentes cosas a la hora de componer un tema. Es fundamental conocer y empaparte del conocimiento de otra gente. La vida es que es muy corta y la música es infinita como para conocerla toda en una sola vida. Es que es imposible. Entonces, el conocer gente, el tocar con gente, es fundamental para el aprendizaje y para el desarrollo personal como músico. ¿Cuál es el tema que me ha costado más en la producción? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Yo creo que Wander Hill y Pink Purple Sky, los temas más sinfónicos. Hay un inmenso, inmenso trabajo que ha hecho Frank con las cuerdas, con los teclados, con un montón de motivos, percusiones. Luego, inconmensurables las colaboraciones de la gaita, de la zanfona, de la trompeta, percusiones. No quiero olvidarme de nadie, las voces de Lucía impresionantes. Son temas en que hay un montón de motivos que se pelean por estar en el mismo sitio y a la misma hora. Entonces, es difícil hacer que eso conviva y se lleven bien y que tengan un sentido. Quería destacar, por ejemplo, la participación de Frank Carrera a los teclados. Nos hemos entendido muy bien, un profesional de muchos años y con un gusto exquisito. He compartido todos los arreglos de teclados del disco y de una manera genial, la verdad. La Madurez es un disco más maduro. La dupla de compositores Claudio y Alberto, Alberto y Claudia ha funcionado a la perfección. Es un disco más pensado y un disco muy loco también. Han tenido miedo de tocar los palos que sean necesarios, de cambiar de Ríos Gas, en una palabra. Creo que el riesgo es importante en la música. ¿Qué podemos esperar de este nuevo disco? Diversión. Esto es la carta a los reyes. Yo creo que Project Claudia ha cogido un papel y ha escrito su carta a los reyes magos pidiendo todos los juguetes y las golosinas que le apetecían. Y creo que están en este disco. Y que el disco suena bien y que el disco es potente y que el disco tiene garra y que te puede dar un momento de escucha importante. Creo que nos ha salido un disco redondo. Ahora los discos ya no se ven, están en Spotify. Pero antes se decía un disco redondo, ya sabéis, esto de cara A, cara B. Que te diera ganas de poner la cara A, luego escuchar la cara B, volver a poner la cara A, volver a poner la cara B y así sucesivamente hasta dejar el disco destrozado. Han dado un paso más y eso es de agradecer. Pero ahora solo hay que esperar que el público realmente conecte con eso. Y que no sea una cosa que no solo lo pensamos nosotros, sino que una cosa que lo pense también el público en general. ¡Gracias!